Como parte del curso Cuidado de la Madre y el Niño 2, que dicta la profesora Gloribel Ortiz, los estudiantes del Departamento de Enfermería del Recinto Universitario de Mayagüez visitaron la Escuela Mayagüez Christian Academy con el propósito de realizar diversas pruebas de prevención. Desde que comenzó el semestre hemos venido varias veces a la escuela. Primero los estudiantes se les enseña en el salón de clases unas destrezas que les van a ayudar en la parte de su desarrollo profesional y en la parte de la examinación física. Cada uno de los estudiantes examinó cada uno de los nenes y la expectativa de los estudiantes en un principio pensaban que aquí no había ninguna enfermedad, que aquí no, quizás íbamos a trabajar con niños sanos, a diferencia de la parte clínica en el hospital que vamos, ya que el niño está enfermo, ¿verdad? La realidad fue que conseguimos unos hallazgos bien interesantes en la escuela donde los estudiantes pudieron intervenir, hicieron un trabajo preventivo y tuvieron resultados bien positivos. Para llevar a cabo las actividades, los estudiantes se dividieron en dos grupos con el propósito de determinar las necesidades específicas de cada uno de ellos. Para nosotros fue una experiencia enriquecedora, adicional a que cada uno de ellos pudieron aportar, no solamente con sus conocimientos, sino orientar y dirigir a nuestros estudiantes en otras áreas que tampoco conocían. Nos dieron una ayuda identificando las necesidades de salud o identificando algunas áreas donde los estudiantes necesitaban un poquito más de atención y definitivamente fueron de gran ayuda para nuestra escuela. Las pruebas, que incluyeron un examen físico y charlas educativas, como lo fue la de nutrición, que concluyó con una divertida clase de Zumba, estuvieron a cargo de los futuros profesionales de la salud, quienes describieron la experiencia como una muy enriquecedora. Como futura profesional de enfermería, me ha ayudado a abarcar a que cada niño es diferente, que cada niño tiene su manera de aprendizaje, no podemos ir directamente con un plan diseñado, sino que uno va todos los días aprendiendo cada día de ese estudiante o de ese niño y uno puede ir cada día enseñándole diferentes maneras, diferentes métodos. Pues como uno ve, uno va aprendiendo como profesional de que uno le va enseñando a ellos y también ellos te enseñan a ti. Significa una experiencia definitivamente que nos da la oportunidad para ser agentes de cambio en esta comunidad, pero sobre todo, ¿verdad?, que ellos en su etapa y en su edad nos brindan la confianza para nosotros ser mejores profesionales en el futuro. De igual forma, los participantes catalogaron la actividad como muy exitosa. Cuéntame, ¿qué fue lo que estuvieron haciendo los estudiantes del colegio aquí en esa actividad? Pues, no chequearon la cabeza, los oídos, los ojos y no escucharon el corazón y no... Chequearon a ver si tú tenías todo bien. ¿Te gustó esa experiencia de que ellos vinieran aquí? Sí. ¿Qué fue lo más que te gustó de las actividades que hicieron? Los ojos. ¿Lo qué? Los ojos. ¿Los ojos cuando te chequearon los oídos? ¿Por qué? Porque fue lo que más me gustó porque... me chequearon a ver si veo bien y si veo bien. Todo súper chévere, los enfermeros son bien buenos, buena gente y, pues, hicieron un examen físico completo, que eso es algo más diferente de lo que usualmente hacemos. Es algo diferente y que, este, educativo, que nos enseña sobre salud, nuestras condiciones físicas y cómo debemos de estar, que estamos haciendo mal, que estamos haciendo bien. Para Prensa Room, en la Cámara José Jiménez, reportó Graciela Muñiz. ¡Gracias!